Le compraba regalos Siempre la cocacía, pero a mí no me quería Ella me despreciaba y después me maltrataba Me dejaba plantado y con otro se marchaba ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Alguien ayúdenme por favor! Yo no soporto, me quedo corto, la quiero conquistar Y se pone a vacilar Un consejo, un consejo, un consejo que no falla La pastilla del amor, ella dice que me falla La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Venta, 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 tu amor es tremenda Venta, 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 tu beso me tienta Venta, 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 tu amor es tremenda Venta, 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 tu beso me tienta Boquita de hielo, corazón de verano Un aliento de menta, me tiene transformado El palco con el corazón, suelte Venta, 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 tu amor es tremenda Una pastilla, una pastilla de menta, que me devasta el cielo Porque tu menta, porque tu menta me alienta Al decir que me alienta, el que me has enamorado Un aliento de menta, que me tiene trastornado Un consejo, 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 un consejo que no falla La pastilla del amor, ella dice que me falla La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Venta, 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 tu amor es tremenda Inventa, venta, venta, tu beso me tienta Inventa, venta, venta, tu amor es tremenda Inventa, venta, 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 tu beso me tienta Boquita de hielo, corazón de verano Un aliento de menta, me tiene trastornado El palco con el corazón, suelte Y tu compadora, que me cura las comandes La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Mi amigo Buenas noches a todos Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes A toda la familia de Medio Saba Y de todos los puntos de este lugar Gracias por venir, gracias por aceptar solamente Después de tanto tiempo nos sentimos muy continuos Muy alagados Y vamos a dedicarles cada uno de los temas Para que bailen, para que la disfruten Para que la pasen bien Muchas gracias, eternamente agradecido Bascan con todos ustedes Las llevamos de la mitad Y deseamos que la pasen De lo mejor ¿Sí? ¡Oh, yeah! ¡Fuelva, yeah! ¡Fuelva, yeah! ¡Fuelva, yeah! ¡Fuelva, yeah! ¡Fuelva, yeah! Baila conmigo Muevese juguete Baila conmigo ¡Fuelva, yeah! ¡Fuelva, yeah! Baila conmigo Muévete, acúdete, baila conmigo Muévete, acúdete, hazlo de esta canción Baila, baila sin parar, muévete con emoción Y alguien te pregunta, ¿qué te quieres en bailar? Dile que esta punta, va a poderlo disfrutar ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila! ¡Ven, baila! ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo Dile que este ritmo, va a poderlo disfrutar ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila conmigo! Muévete, acúdete, baila conmigo ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila conmigo! ¡Ven, baila conmigo!